Música Seguimos aquí amigos, dando lo mejor todos los domingos aquí en Hola Ciudad TV por Telemundo Orlando y continuamos con cobertura especial de Yo Canto Cacú Project y tuvimos la oportunidad de entrevistar a varios artistas y uno de ellos fue Mafio, tremendo productor, cantante, orgullo dominicano, mejor dicho orgullo latino, así que veamos a ver qué nos dice Mafio, aunque yo no estoy muy convencida porque me salió con que no tiene dinero, a ver amigos. Seguimos aquí súper emocionado esta noche en House of Blues con tantos artistas, tantos participantes que quieren llegar a la cima y aquí me encuentro con un tremendo artista y para colmo dominicano con Mafio, ¿cómo estás mi amor? Yo me siento un poquito mejor que maravillosamente, primeramente muchísimas gracias por venir aquí y la verdad que estoy súper ansioso de ver a todos los talentos para que canten en vivo y nada, vamos a ver qué es lo que van a dar y la verdad que yo apoyo mucho el talento nuevo y porque yo vengo de ahí, yo vengo de no tener nada, no tener posibilidades de yo ir a un estudio, de pagar el estudio, de que nadie me ayude, eso yo tuve que hacerlo yo mismo. De tú poner tus propios recursos. Exacto, entonces ahora mismo esos niños, esos muchachos que están ahí cantando, que de verdad los respeto mucho porque se necesita mucho coraje de venir y hacer un concurso y yo los respeto, mira, de corazón, de corazón. Eres el responsable de muchos éxitos ahora mismo en las radios y uno de ellos que lo estábamos hablando antes de entrar en la cámara, era cuál, no tengo dinero. Préstame algo ahí. Dame tú algo a mí. No muchachos, yo no tengo dinero. Dile algo a la gente de Hola Ciudad TV. Señoras y señores, te habla Mafio y estamos aquí en Hola Ciudad TV. No te quites de aquí, porque si te quita. Se acabó todo, regresamos. Ahora vamos a bailar. Ya. Dice así. No tengo dinero, ni un carro del año. No tengo millones pa' llevarte a París. No tengo un avión pa' que viajes privado. Pero sí tengo un gran corazón. ¿Para qué? ¿Para qué? Y es para amarte, para amarte, para amarte y hacerte feliz. Y es para amarte, para amarte, para amarte y hacerte feliz. ¡Vamos al mambo! ¡Oh! ¡Que vivan las mujeres! ¡Tú sabes! No tengo mucho cuanto pa' llevarte pa'l cine ni pa' una cartera hecha de avetruz. Solo quiero que tú te imagines que la dueña del Mafio eres tú. Te llevo pa' mi casita, humilde, donde en la nevera solo hay agua. No tengo Ferrari, pero yo todos los días cojo la guagua. Yo te voy a enseñar a amar y te voy a llevar a un lugar donde solo existe el amor. Y lo importante no es lo material. No tengo dinero, ni un carro del año. No tengo millones pa' llevarte a París. ¡Mano arriba, mano arriba! No tengo un avión pa' que viajes privado. Pero sí tengo un gran corazón. Y es para amarte, para amarte, para amarte y hacerte feliz. Y es para amarte, para amarte, para amarte y hacerte feliz. Más variedad continúa en solo minutos en Una Ciudad TV por aquí, por Telemundo Orlando.